Dios, alárgame la vida, para vivir varios años Aquí en esta rinconada, entre palma abajo y caño Dios, alárgame la vida, porque mi patro castaño Está sediento de un jinete, para revisar los rebaños Se la pasa relinchando, bajo la sombra un caraño Señor, ten piedad de mí Que en este llano me amaño Siento una satisfacción Si con tu tumba me baño Cuando me tomo un tinto, bajo la sombra el pandiaño Yo no me voy de esta tierra Porque sufriría un regaño Del chaparra y el conuco Donde siempre me enmaraño De los peligros silvestres No me asustará el tamaño Tampoco los pejuqueros Porque cuando yo me araño Con yerbita curativa Las heridas me las baño Cuando maltratan mi tierra Algunos seres extraños Con lágrimas en los ojos Hasta el pecho me lo empaño Porque el campesino ha sido víctima de tanto engaño No me ayúdame No me ayúdame No me ayúdame Gracias.